Música ¿Cómo está? Un gusto saludarle, gracias por compartir con nosotros esta entrevista a fondo. Y hoy queremos conversar con Alejandro Gómez, Presidente del Colegio de Abogados de Valparaíso, porque tenemos una serie de interrogantes que plantear desde el punto de vista legal, desde el punto de vista constitucional, porque como bien sabemos todos, durante esta semana se llegó a un acuerdo transversal, aunque no estuvieron todos los partidos políticos presentes, específicamente los que conforman las bancadas del Congreso Nacional, ya que se restó el Partido Comunista y un par de partidos más pequeños, hay que señalarlo. Sin embargo, es importante decir que se unieron desde la UDI hasta el Frente Amplio en su gran mayoría, pasando por las diferentes colectividades políticas, para tomar en cierto modo el guante que había arrojado días antes el presidente, llamándonos a un gran compromiso nacional por lo social, por la justicia y por una nueva constitución. Y así nació el acuerdo por la paz social y la nueva constitución en horas de la madrugada de este viernes. Y sobre esto, y un poco también para conversar si estos aspectos interesantes que tienen que ver sobre el contexto en el que se da esta situación, es que queremos conversar con Alejandro Gómez. ¿Cómo está Alejandro? Un gusto tenerlo acá. Muchas gracias Bernardo por la invitación. Un saludo a todos los televidentes. Muy agradecido de compartir contigo. Alejandro ha quedado sin duda una vez más de manifiesto que en nuestro país la educación cívica está al debe. Porque en los últimos días hemos hablado, o se ha escuchado hablar, de asamblea constituyente, de congreso constituyente, de plebiscito, de consulta ciudadana, de constitución. Y sin embargo, yo creo y temo no equivocarme, lamentablemente, que si hacemos una pequeña encuesta en la calle, muchas personas y muchos jóvenes van a andar algo lejos de lo que es cada uno de estos elementos. Por eso es que quiero partir de esta entrevista preguntándole primero, ¿qué es una constitución? Para que la gente la entienda, la constitución es la norma jurídica más relevante de un ordenamiento jurídico. Algunos lo llaman la carta magna. Y en definitiva, para que ustedes entiendan, es la norma jurídica que le da un marco a todo el ordenamiento jurídico, es decir, a todas las normas legales y supra legales que existen. De tal manera que, igual que una pirámide, que en su cúspide hay un punto de intersección, y da el marco, el rayado de cancha, para el resto de las normas legales y infrarregales. ¿Veis la importancia? Efectivamente. Básicamente, esta norma establece cuáles son las instituciones del Estado, cuáles son los poderes del Estado, y principalmente, y ese es su origen de la carta magna, cuáles son los derechos que tienen los ciudadanos y que pueden exigirle a las autoridades. Ahora, desde esa perspectiva le pregunto esto, que puede ser de perogrullo, pero creo que es importante para el hilo de la conversación que vamos a llevar y estamos llevando. Hemos escuchado muchas declaraciones que señalan, ¿no es cierto?, que las demandas sociales, como salud, como previsión, como mejores sueldos, etcétera, 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 se pueden resolver con la Constitución. ¿Es tan así? ¿O puede ser algún tipo de eslogan? ¿O esto pasa, más que todo, de las demandas sociales por tema más político, por tema más legal? Sí, a ver, efectivamente, todas estas demandas sociales, mejor educación, mejores condiciones para jubilarse, el tema de la salud, no están estrictamente establecidas en la Constitución, en los términos que la gente lo entiende. Señor, señora, el sueldo mínimo no está establecido en la Constitución, sino en leyes. Por lo cual, en estricto rigor, efectivamente, muchas de estas demandas sociales no se solucionan por el simple hecho de cambiar la Constitución. Hay normas legales que establecen y tendrían que modificarse dichas normas. No obstante lo anterior, efectivamente, la Constitución da un marco jurídico que establece cuáles son los parámetros de muchas de estas leyes y muchos de estos derechos. Por lo cual, para ser más claro, no necesariamente porque cambiemos la Constitución, la gente va a tener acceso a los derechos que reclaman en las manifestaciones. Ahora, en lo personal, yo creo que el tema de la Constitución pasa también por un tema ideológico. Perfecto. Y digamos las cosas como son. A mi juicio, si se cambia un artículo o todos los artículos de la Constitución mediante una reforma constitucional, va a seguir existiendo el problema. Porque, por así decirlo, esta Constitución tiene un pecado original. Ese pecado original es que es una Constitución que se asocia a Pinochet. Y que se asocia a una dictación mediante un plebiscito de dudosa rectitud. Perdón, pero hay sectores que indican, sí, pero esta Constitución se modificó bajo el mandato del presidente Ricardo Lagos. Y de hecho, el actual texto que tenemos está firmado por Ricardo Lagos en Democracia. Sí, efectivamente. Las modificaciones que se hicieron en el 89 y posteriormente en el gobierno del presidente Lagos modificaron en gran medida esa Constitución. No es la misma. Pero sigue esta idea de que eso es la Constitución de Pinochet. Entonces, una norma legal tan importante como es la Constitución, a mi juicio, tiene que tener una aceptación mayoritaria por la población. Y si efectivamente esta Constitución no es querida, no es sentida por nuestra población, me parece que lo más lógico es modificarla. En ese sentido, yo no tengo mayores problemas con que se modificarla. ¿Modificarla o cambiarla totalmente? Cambiarla, cambiarla absolutamente. Porque incluso dentro de la discusión surgía eso. Algunos señalaban que hay artículos que son de conveniencia para todos y hay otros que hay que cambiar y eso significa solamente modificar, que fue incluso parte de la discusión cuando se señala que a eso a las 21 horas estaban todos de acuerdo en tema de la hoja limpia, como le llaman, ¿no es cierto? La hoja en blanco. La hoja en blanco. Y aparecen algunos constitucionalistas de la UDI indicando, bueno, pero ¿y qué pasa si no llegamos a acuerdo sobre tal o determinada materia? Que rige. Que rige. ¿Por qué no seguir con la que está actualmente en esta Constitución? Entonces, para dejarlo claro, cuando se habla de esto de hoja en blanco, Alejandro, ¿significa esto que parten quienes van a conformar? Ya vamos a hablar de las dos instancias. ¿Quiénes van a ser las personas que van a conformar o elaborar la nueva Constitución parten de una hoja en blanco escribiendo todo de nuevo o hay algunos elementos que se rescatan, como ha sido históricamente en constituciones anteriores? Sí. Para ser claro, yo entiendo que hoja en blanco significa vamos a partir redactando desde cero. Ahora, hago una salvedad. Ese deseo de cero no es tan así. Porque hay instituciones que están dentro de nuestra tradición legislativa. No creo y dudo mucho de que, por ejemplo, cambiemos a una monarquía y no a un sistema democrático. Perfecto. Dudo bastante de que no vayan a existir los tres poderes que tradicionalmente conocemos. O que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. O que las garantías constitucionales desaparezcan o que el recurso de protección ya no exista. Yo creo que esto también hay que aclararle a la gente. Esto no es que se vaya a inventar algo nuevo. Perfecto. Ahora, ¿cómo se puede modificar la Constitución? Porque, de acuerdo a lo que se ha señalado, ¿no es cierto?, hay que justamente modificar un artículo al interior de la Constitución para poder modificar o cambiar la Constitución. Claro, efectivamente. Lo que pasa es que la Constitución es todo un orgánico. Efectivamente, la propia Constitución establece formas de modificarse. Y básicamente establece que hay dos tipos de modificaciones constitucionales. Unas que se refieren a ciertos capítulos, por ejemplo, el de la institucionalidad, el de las garantías constitucionales, el de las Fuerzas Armadas, que requieren un quórum especial, mayor. Y el resto de las modificaciones requieren también un quórum especial, pero no tan alto como el de para esos capítulos. Ahora, todo esto también basa en que, a mi juicio, también se debe modificar el artículo 15 de la Constitución. Que es el que se hablaba mucho. Que es el artículo que dice relación con las elecciones. En cuanto a, por ejemplo, ahí se señala que es voluntaria. Yo entiendo y espero que así sea, y yo creo que la ciudadanía tiene que exigirlo, que las votaciones sean obligatorias. Las dos. Porque una se establece que va a ser... Sí, bueno, ahí hay un tema que podemos discutir más adelante, pero en general el artículo 15, en lo que dice relación con las votaciones en general, señala que son voluntarias. Yo creo que se debe volver a que esas son obligatorias. Ahora, de acuerdo al acuerdo de paz y de nueva constitución firmado por los parlamentarios, se establece que obviamente se deben hacer las modificaciones y normas legales que permitan justamente hacer esta convocatoria. Y entiendo que dentro de ella va a haber una reforma a la Constitución respecto al artículo 15 y a las normas de las reformas constitucionales que están estableciendo el acuerdo. Antes de pasar de lleno a lo que es este acuerdo, he escuchado muchas voces, y digo muchas porque de diferentes sectores que indican, bueno, principalmente quienes apoyan la Constitución e incluso otras personas que dicen que podría ser que no necesariamente cambiando esta Constitución se solucionan los problemas que está pidiendo la gente. ¿En qué sentido? En que perfectamente hay problemas o hay situaciones sociales que se pueden solucionar con esta Constitución que hay actualmente. ¿Es así? Sí, sí. Y lo reitero. Acá, por así decirlo, hay dos áreas que ver. Una, una agenda corta que dice relación con las demandas sociales como educación, mejora de las pensiones, mejora de la remuneración, etc. Y esas se requieren reformas legales. De hecho, muchas de esas leyes son decretos leyes. Es decir, decretos dictados o leyes dictadas en el gobierno militar. Y por otro lado, existe esta reforma o agenda 2 que es la que dice relación con la Constitución. No necesariamente la reforma de la Constitución va a implicar esas mejoras legales que queremos, pero sí le da un marco normativo en ciertas áreas que le hace más viable las modificaciones legales. Perfecto. Entremos de lleno a este acuerdo ya teniendo este contexto. Porque creo que es bueno conversar desde una perspectiva, tener un contexto antes de ir a lo más específico. ¿Qué le parece el acuerdo? ¿Y crees que es lo más conveniente o es lo más conveniente? Yo creo, sinceramente, que atendido el nivel de violencia y polarización que actualmente estábamos viviendo, es el mejor acuerdo al cual podemos llegar. Quiero ser sincero, a mí, por mi formación como abogado, como demócrata, como republicano, a mí me hubiera gustado que la institución hubiera funcionado por sí sola. Es decir, que el propio Congreso haya podido modificar esta Constitución. Sin embargo, y no es menos cierto, que nuestro actual Congreso está en descrédito. Exacto. Y es entendible por todas las cosas que son de pública información, pero también porque, a mi juicio, la representatividad de esos parlamentarios también está entredicho. Si tenemos presente que menos de la mitad de la población votó en las últimas elecciones y que muchos de nuestros diputados y senadores tienen menos del 1%, de dicha votación es dudosa la representatividad que puedan tener esos parlamentarios. Y desde esa óptica es entendible salirse de este marco institucional y buscar otras alternativas, como las convenciones o asambleas constituyentes. Ahora, desde esa perspectiva de lo que dice usted, este acuerdo, considerando lo que señala Alejandro, plantea la elección desde un punto de vista democrático. Podrá tener pruebas en contra, podrá ver letras chicas, como dicen algunos, cosa que vamos a ver con el corto plazo de tiempo que se han dado. Pero aquí no se está imponiendo nada y yo creo que eso es interesante y eso yo lo rescato. Porque fíjese que dentro de la discusión, hasta hace dos días, o tres, cuatro días, un sector trataba de imponer, decir, no, la constitución se cambia, se borra y con la asamblea constituyente. El otro sector decía, no, la vamos a modificar con congreso constituyente. Y estaban, uno decía una cosa, sin embargo, este acuerdo plantea de que es la comunidad, somos nosotros, los chilenos, los que podemos elegir si queremos o no queremos cambiar la constitución. Y aunque algunos puedan decir, oye, pero cómo, es que las manifestaciones han sido transversales y en las manifestaciones hay gente de todos los sectores. Y yo le aseguro que más de alguien en las manifestaciones no está por cambiar la constitución y es tan respetable como el que quiere cambiar la constitución. Así es. Entonces, ¿a usted le parece bien de que se haya tomado esa determinación de ceder en cierto modo? Porque se cede y se afloja. Se cede, no es cierto, y se entrega. Entonces, ¿a usted le parece bien eso de que sea desde este punto y sea la propia comunidad la que tenga, pueda elegir si se cambia o no se cambia? Absolutamente. ¿Era la mejor herramienta? Absolutamente. Yo creo que es tan importante la constitución para un país que tiene que el propio país determinar su futuro. Y la verdad, cambiar la constitución no me parece nada del otro mundo. Nosotros tenemos siete constituciones anteriores y si agregamos los reglamentos constitucionales tenemos diez. España ha tenido diez. Yo creo que salvo Estados Unidos todas las constituciones han sido modificadas e incluso la de Estados Unidos ha tenido enmiendas. Y eso que la de Estados Unidos es una hojita. Y es una hojita. Y en la norteamericana parte diciendo nosotros, el pueblo. Entonces, obviamente, la decisión de tener una determinada constitución y en este caso cambiarla, necesariamente tiene que pasar por la decisión de cada uno de nosotros. Ahora, y eso para mí representa además algo importante. Porque aquí los políticos no se pueden atribuir este cambio. Ellos se pueden atribuir este acuerdo que conversaron, que demostraron que podían de alguna manera sensibilizarse con lo que les pedía la gente. Pero es la comunidad, es la gente, la gente que marchó. Son las personas los grandes en cierto modo hacedores de esto, quienes procuran esto. Entonces, esa perspectiva, por eso le pregunto, porque, insisto, aparecen grupos que se atribuyen, no es cierto, liderazgos dentro de las propias manifestaciones y que querían imponer y de alguna forma les están diciendo no. Ustedes elijan. Y de hecho, para eso se estableció un plebiscito. Sí. Se estableció dos plebiscitos. Lo que pasa es que, claro, el esqueleto más o menos es un plebiscito que tiene dos preguntas, se aprueba o rechaza, si quiere una nueva constitución y qué tipo de órgano debiera reactar la nueva constitución. ¿Una convención mixta o una convención constitucional? Mixta, constitucional. Es que le pusieron así para que todos quieran asamblea constituyente. No, ya quedemos con eso. Entonces, de esa perspectiva, cuando se vaya, no es cierto, a votar, y yo creo que eso es un tema importante también a tratar, porque hoy día nos están diciendo a nosotros, a usted, a mí, a ustedes, nos están diciendo ahora ustedes son los que tienen que ir a votar y definir si quieren o no quieren realmente un cambio de constitución. Sí. Si pasan o no pasan por eso. ¿Y qué opción quieren? ¿La opción A o la opción B? Y yo creo que eso es tremendamente relevante. Amén de todas las circunstancias, de todas las explicaciones, de todas las letras chicas que puede haber, yo creo que eso es tremendamente relevante. Sí. Porque es un ejercicio netamente democrático. Sí, yo comparto plenamente. Y es más, y eso también implica una responsabilidad. Deberes y derechos. Exactamente. Una responsabilidad tuya, mía y de ustedes, de informarse. Lo decía en la prensa hace unos días atrás, en las últimas semanas se ha comprado muchas más constituciones y se han bajado de la página de la Biblioteca del Congreso Nacional como nunca antes la constitución. Tienen que formarse, tienen que estudiar, tienen que ver qué es lo que dice la constitución para poder modificar o cambiar o construir una nueva constitución. Respecto de la participación ciudadana me parece fundamental y yo comparto con lo que tú has señalado. Este triunfo, si se le quiere llamar así, de decidir o no el cambio de la constitución no es de los políticos. Exacto. Los políticos están al debe y para ser justo yo creo que recién ayer algunos, no todos, estuvieron a la altura. Sí, sin duda y además es importante esto porque la verdad de alguna manera nos está diciendo y está convirtiendo en protagonista pero yo quiero ser la salvedad y lo que sí lamento es que esto se tenga que dar por la situación en cierto modo de violencia la escalada que tuvimos en los últimos días porque como bien lo decía Alejandro a lo mejor esto podría haber sido antes y sin necesidad de haber llegado a este grado de violencia con manifestaciones perfecto, pacíficas perfecto, solicitando las cosas en la calle como corresponde eso es un derecho democrático y que está establecido en la propia constitución el derecho a manifestarse entonces de esa perspectiva yo lo único que lamento que esto a lo mejor podría haber sido antes y haber evitado una serie de cosas porque para qué estamos con cosas este movimiento comenzó ya hace casi un mes 28 días por 30 pesos pero esos 30 pesos no fueron ni siquiera acá fueron lo cierto en Santiago en la capital de Chile la realidad de la región es diferente y sin embargo esto mi impresión personal es que esos 30 pesos fueron más que todo un gatillante porque esto venía hace mucho tiempo incubándose entonces si se pudo en 48 horas ¿por qué no se pudo antes? yo creo que es para una reflexión un poco y un análisis un poco mayor lo bueno sí rescatémoslo de que hoy está con sus pros y sus contras esto está ahora cuando se habla de convención mixta constitucional o convención constitucional rápidamente ¿cómo los podemos definir? ¿cómo les podemos explicar a nuestros televidentes? mire la denominación da lo mismo en realidad estamos hablando de una asamblea constituyente no es más que eso ¿pero en los dos casos? en los dos casos sí lo que pasa es que en la mixta esa composición de esa asamblea constituyente está dada o convención constituyente por una parte designada por la ciudadanía y otra parte que son los parlamentarios que teóricamente representan también a la ciudadanía porque fueron elegidos y la otra opción es la que completamente el 100% de estos delegados sean elegidos directamente para este caso por la ciudadanía y yo voy a manifestar mi opinión personal si optamos por no ir por la vía institucional porque no sentíamos que estábamos representados por el congreso y los propios parlamentarios muchos de ellos señalaron que no estaban dispuestos porque no se consideraban capaces de realizar esta tarea yo creo que lo óptimo y es mi opinión personal cada uno va a tener que decidir ¿a quién no se está haciendo campaña? es que efectivamente sea el 100% designado por la ciudadanía ahora ¿quiénes van a ser ese 100%? ¿cómo se van a elegir? bueno eso es un tema no menor pero por lo que yo seguí la transmisión hasta alta hora de la madrugada porque la verdad que para muchos y hay que ser en un momento histórico sin duda yo creo que estamos viviendo un momento histórico sin embargo quedaron ciertos análisis ciertos detalles pendientes sí hay varios y entre eso yo creo que está que se coloquen bien de acuerdo con aquello exactamente por ejemplo ¿cómo vamos a elegir a estas personas? ¿cuál va a ser el mecanismo? ¿qué pasa? porque cuando se habla no es cierto de que se va a elegir bajo sistema proporcional como se eligen actualmente los diputados viene inmediatamente ¿qué pasa con los independientes? exactamente porque lo que se pretende es que sean los propios partidos políticos que en definitiva establezcan esos delegados yo creo que la gran mayoría mira hacia otro lado tarea para los parlamentarios entonces exactamente y otra cosa que me parece muy relevante ¿cómo va a estar compuesto en el sentido de que yo en lo general no soy partidario de las cuotas? yo creo que eso afecta la meritocracia pero por ejemplo ¿qué participación van a tener las regiones en esta asamblea? o vamos a esperar y yo lo he dicho en otros paneles que sean los señores de Santiago quienes determinen quienes van a ser nuestros representantes ¿qué va a pasar con los gremios por ejemplo? los gremios los pueblos originarios los pueblos originarios las mujeres ahora yo creo que los gremios tienen una importante labor y concretamente los abogados están llamados a formar parte de esta asamblea y yo invito a todos los pueblos cualquiera puede ser parte de esta asamblea tomando en consideración no lo sabemos por eso le digo tomando en consideración de que de alguna manera lo que se está elaborando es la constitución ¿no es cierto? es el marco legal para la vida de nuestro país en muchos años ojalá 20, 30 años se señala pero tendremos todas las capacidades reales de poder ser parte de este grupo considerando elementos como que la educación siga por ejemplo para muchos quedó de lado sí yo creo que ahí hay que depurar el sistema porque efectivamente nosotros necesitamos un instrumento jurídico que sea bueno que funcione y en los plazos que se dieron se podrá porque abril del próximo año el primer plebiscito después nueve meses prorrogable por tres meses más ¿no es cierto? para la elaboración del nuevo texto y después en dos meses la aprobación entonces estamos hablando ¿serán los plazos necesarios? es decir yo creo que mínimo un año para que esta asamblea pueda efectivamente trabajar sobre un texto que sirva y que perdure por muchos años de ninguna manera podría cambiar esa constitución tomar este acuerdo hoy y mañana o en una semana no me parece que eso sería una irresponsabilidad porque también no no pero eso me parece que es una irresponsabilidad creo que es interesante por último ya me dicen que hemos llegado al final ha sido una interesante conversación sin duda el plebiscito debiera ser el voto obligatorio 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 y acá hay ¿se podrá cambiar eso rápido? sí eso el texto dice que están todos de acuerdo de hacer todas las modificaciones legales y constitucionales que sean necesarias para poder hacer viable esta nueva constitución y aquí hay un punto que yo sé que es discutible pero me parece sensato que es el quórum para que se apruebe esta constitución perdón rápidamente ¿qué es quórum? es el número mínimo que establece una disposición legal para que se apruebe una determinada norma perfecto y cuando se habla de dos tercios dos tercios significa que de un universo de cien a lo menos sesenta y seis tienen que estar a favor ese quórum es alto es verdad pero me parece pero estamos hablando de una constitución pero estamos hablando muy bien estamos hablando de una constitución y yo creo que esto va a invitar a que hayan acuerdos y que no un sector le pase la planadora a otro Alejandro una situación interesante de conversación vamos a seguir en este tipo de diálogos porque nosotros como medios de comunicación y en esta región también creo que tenemos la tarea de informar y de ayudar en cierto modo a que nuestros televidentes nuestras familias entiendan de qué se trata porque lo que viene no es un paso menor estamos hablando de un cambio histórico porque incluso esta es la primera vez en la historia republicana en nuestro país que una constitución se va a cambiar de principio a fin tomando no es cierto la opinión de la gente efectivamente y eso no lo podemos dejar pasar muchas gracias por la invitación y los invito a todos ustedes a formarse a preocuparse a leer sobre esta modificación que como dice Bernardo es histórica muchas gracias por estar con nosotros gracias y a ustedes muchas gracias por estar con nosotros y hago la misma invitación que Alejandro informes lea hoy día internet muestra muchas cosas interesantes lo puede encontrar sabe que converse con su familia porque este tema es un tema que nos puede marcar el desarrollo de nuestro país de nuestra región y de nuestra familia por un largo tiempo que esté muy bien usted y su familia muestra y Gracias.